Seguimos charlando con Ernesto Machado, presidente de la Comisión del Carnaval de la Amistad. El mismo aclaró que todas aquellas personas que deseen acercar una idea, una opinión o una crítica constructiva para hacer crecer la fiesta pueden dirigirse hasta la comisión donde serán recibidas. Vamos al informe. Sin ninguna duda, también quiero decirte que bueno, hicimos una rifa este año que a través de también una idea de un amigo que tenemos como es Flavio Bellarreal que nos propuso esta idea, que tiró este trabajo sobre la mesa de la comisión. Tuvimos que hacer una muy buena inversión, una gran inversión para comprar todos los premios, para que salga un decreto a través del municipio. Se compraron todos los premios y bueno, se hizo una rifa que realmente hoy te digo se vendió toda. Fueron mil números y se vendieron todos y eso a la comisión le va a quedar un dinero realmente muy importante. Por lo tanto, también te das cuenta que en esas cositas yo creo que la gente nos está dando un respaldo muy importante. Y bueno, ya te digo, yo creo que el Negro Blanc está haciendo los cabezudos, que era una idea que nosotros teníamos de poder hacer algún cabezudo para que desfile en la fiesta. Y hay 11 cabezudos hechos al día de hoy junto con la gente de Envión, que nos ha dado una mano muy importante, hay 11 cabezudos. Ojalá se pueda hacer alguna marioneta gigante que ya nosotros le apuntamos, pero bueno, los tiempos realmente no creo que nos den, pero bueno, lo intentaremos. Y bueno, como te digo, trabajando y como vos lo dijiste, las cortinas levantadas y las puertas abiertas para toda aquella gente que quiera una idea, una opinión o también una crítica constructiva, porque también déjame y voy a aclarar, se está corriendo un comentario de que el socio ahora cuando vaya a entrar a la fiesta va a tener que pagar un plus o un adicional y es totalmente mentira. El socio ya pagó su cuota, ya pagó sus 100 pesos y va a tener sus cuatro noches con ese monto. O sea, hay a veces que salen comentarios que no sé de dónde, pero déjamelo aclarar, nada que ver. Y ya te digo, nosotros estamos trabajando todo el año, van a volver las tribunas, estamos trabajando en ese sentido, no la tribuna entera como estaba, sino la vamos a dividir en partes, en partes de escalones de 5 o 6 escalones, tribunas de 4 metros o de 7 metros que van a estar divididas sobre la calle Madero y Rivadavia. Estamos trabajando en el escenario, se va a presentar un nuevo escenario, se va a presentar una nueva iluminación y sonido, se va a presentar efectos especiales, se va a presentar una pantalla de LED de 4 metros por 3, que va a ser algo... A ver, para Maipú es la primera vez que va a tener una pantalla de LED del escenario. Van a venir tres cámaras y se va a filmar todo el corso en directo y se va a pasar por internet en directo todos los días. O sea, estamos trabajando. Ya te digo, nosotros no somos especialistas en esto, no nos dedicamos a esto. Nos podemos equivocar, podemos hacer las cosas bien o mal, pero siempre poniéndole todo y escuchando también a la gente, porque a través de escuchar a la gente es la forma de seguir creciendo. Tenemos ahí en estos días la confirmación de un artista muy importante, segurísimo, pero lo tenemos que esperar en esta semana, que es lo que nos está faltando para darle el broche de oro a lo que pueda ser este carnaval. Y ya te dije, trabajando, esperando que las comparsas estén como siempre en los carnavales, que seguramente al espamá cumpliendo sus 35 años y que seguramente va a haber una gran cantidad de bailarines, porque alrededor de 40 o 50 bailarines más van a estar en este año. Y como te dije, agradecer a todo el pueblo de Maipú y pedirle que vayan a divertirse de buena gana, a pasarla bien y nada más. Entonces esperemos que salga como nosotros lo tenemos planeados, que ya te dije, nos podemos equivocar, pero ojalá salga lo mejor posible, porque Maipú necesita de esta fiesta y necesita de seguir creciendo esta fiesta.